No, no. ¿Quienes? No, no. Bien. Estamos haciendo bien. Estoy haciendo 500 videos porque tengo que hacer shorts. Murió el primero. Fue me. Me está fome. No, 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 no. Yo me doy la muñeca. ¿Por qué yo tengo que ser el que tiene el círculo ese? Yo me voy con el rojo. Pon el rojo amarillo. ¡Ganamos! ¡Ganamos!